DJ Alegría mató con la canción de la suegra, mató, mató en el Twitter, ahora mismo todo el mundo cantando Señores, la suegra de DJ Alegría, bueno Correa, dígame Don Joche, yo quiero felicitar a Francisca Lachapel y a Clarisa Molina, las dos dominicanas que están en Nuestra Belleza Latina Están ya como finalista y bueno entran a las candidaturas participando con Honduras y Puerto Rico La ganadora recibirá un contrato por un año en Univision y pueden votar con el hashtag NBL Francisca Voto y NBL Clarisa Voto Solamente es válido vía Twitter Muy bien, bueno pues ya lo saben, hoy empezaron las grandes ligas también señor, verdad que sí Ayer, con un solo partido, hoy hay jornada prácticamente completa, tenemos 3, 6, 9, 12, 13, 14 juegos y jornada completa en el día de hoy Y ya arrancaron los dominicanos, Joche Cuatro lanzadores hoy, verdad Sí, ganó Bartolo Colón, ganó su partido de los G-Mets contra Washington Ganó Peralta, el guapo de Bonao, con los Dodgers, 6 a 3 a San Diego, de San Diego en la bol de relevo Jordano Ventura, aunque salió con un calambre en el pulgar de la mano derecha Ganó su juego de Kansas City, 10-1 Y ya, hasta ahora son los dominicanos que han lanzado en el día de hoy A Tanaka le dieron Compadre, pero usted ha celebrado mucho que le dieron a Tanaka Ni que Tanaka venga pa' Pipa, pipa En cangación En cangación le cogió una recta a Tanaka Y le voy a sorprender con la recta Le dio A Tanaka le dieron Yo te voy a decir, para que tú tenga una idea Los yanquistas, tú sabes que el equipo de los yanquis Sus fanáticos son muy aguerridos Sí, sí, radicales Radicales Y fuego Entonces ellos se deprimen cuando le caen a palo así Y cuando ellos salen del yanquis Se montan aburridos en el tren Así que vamos Perdimos Perdimos porque son todos unos Pues a Tanaka le dieron Toronto atendió a Tanaka Nos atiende un pinche Tintan, tintan Tú eres Tanaka Más o menos Entiendes esto ¿Entendiste? Y entendió claro Jalen Ramírez empujó cinco carreras Dos horrones Uno con las bases limpias Y otro con las bases llenas También ya dijimos lo de Edwin Deja de ver en Pittsburgh ¿Qué pasó? No veo nada interesante Bueno, pero lo más importante Que ya entonces tenemos ya Grandes Ligas ¿Verdad que sí? Ya empezó la Grandes Ligas De ahora hasta octubre Pelota de la buena Esperemos que los dominicanos tengan un buen año Bartolo Colón Que se recibió muchas críticas Muchas críticas Por ser el abridor en el día inaugural Ganó su juego El viejito No hay forma de que se acabe A los dominicanos de Pittsburgh Les fue mal Polanco Batió de 4-1 Están y Marte de 4-0 Pedro Álvarez de 3-0 No fue mal Qué difícil No fue mal No fue mal No fue mal Pero ahí está Salió sin decisión Diriano Como dije Ganó Peralta En la bola de relevo Y a Tanaka le dieron Y a Tanaka le dieron A Tanaka Le dieron Acá a Tanaka Al favor Tanaka lanzó Te voy a decir exactamente A Tanaka 4 innings 5 hits 5 carreras limpias 5 carreras 4 limpias 2 hacen bolas Poncho 6 El ganación Le puso una bola a pistar Y a Tanaka le dieron Dios mío Tanaka Eso parece el nombre de una fuma A Tanaka Dios mío Tremendo pitch el Tanaka Hay que aprovechar Cuando usted un día Como el de hoy Que le dieron Dios mío El mismo golpe